En este comunicado de prensa, después de último momento, el presidente electo, Javier Milley, encabezó una reunión con sus equipos técnicos, lo acompañaron Nicolás Pozzi, Ana Mondino, Guillermo Franco, Karina Milley. El presidente recibió anoche el llamado, como sabemos, del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lo felicitó y señaló que el triunfo por amplia diferencia en la elección del domingo pasado tuvo gran impacto a nivel mundial. Y Trump anticipó que viajará a Buenos Aires para reunirse con Milley. Así que, bueno, ya la primera confirmación de un expresidente, una figura de primer nivel internacional, nada menos expresidente de los Estados Unidos, que viene a acompañar a Javier Milley. No menor que Biden no esté, ¿no? También. Yo supongo que al decir esto es porque va a estar en la asunción. Hablemos de todo en particular, los presidentes de Estados Unidos en actividad, no hay uno que haya venido a la Argentina a una asunción, ¿no? Pero eso es malo o es bueno. ¿Cómo? Es buenísimo. ¿Sí? Y sí. ¿A vos te parece que el presidente de Donald Trump, que es el presidente que está compitiendo con el actual presidente que tiene un año más de gobierno... Sí, tenés razón. ¿Es bueno o es malo? ¿Y quién quiere que venga? ¿Nicolás Maduro? No, bueno. Ahí estás cargando. No, ¿sabés quién quiero que venga? Que reviva Fidel Castro y venga. ¿Me estás cargando? Claro. Pero me fuiste al fondo de olla. ¿A quién le importa Nicolás Maduro? Muchachos, chicas... No hay una que venga bien. Claro, chacos, ¿qué me estás planteando? No, ¿sabés qué? Tenés razón. Que venga el presidente de Tuvalu o de Naciones, no sé, ¿entendés? De Burkina Faso, ¿a quién le importa la sociedad de Burkina Faso? Seguro que tienen mejor economía que nosotros y menos inflación. No le faltes el respeto a los burkina fanenses. Ahí está. A los burkina fanenses. Bueno, eso lo haces vos porque sos pobre. Yo le falto el respeto a todo lo que puedo. Hay que... Si traen inversiones, que vengan, no importa. No, ni ninguno. Dale. No, pero digo, ¿no puede ayudar a que quizás por sus contactos, don Altra, como empresario, traiga también inversiones o ayude? Geopolíticamente. Te lo digo con claridad. ¿Conviene o no conviene que ese mensaje? Digo, si yo soy la administración Biden, que es la que hoy tiene el poder, y veo que Donald Trump, que está diciendo las cosas que dice de mí, y soy Biden, en Estados Unidos... Igual la popularidad de Biden en Estados Unidos está por el piso, te aviso. Está bien, pero maneja el país... Está buenísimo, listo. Tiene sentido lo que dice, ¿por qué? Porque no es un presidente en ejercicio. Como no es un presidente en ejercicio, no existe. Pero con Biden ya habló por teléfono. No puede venir Biden. No, está bien, pero Trump está supuestamente compitiendo para ser presidente de nuevo. Entonces, si viene una persona que está candidateando a ser presidente, por más coincidencia ideológica, no es institucional la cosa. Te voy a dar un ejemplo. No es de gobierno a gobierno. Te voy a dar un ejemplo claro. Ese es el problema. Te voy a dar un ejemplo claro de un error clave que cometió Mauricio Macri. Mauricio Macri hizo venir a Obama en el medio de la campaña Clinton-Trump a la Argentina. Eso le jugó infinitamente en contra a Mauricio Macri. Porque claramente se tomó que el gobierno argentino apoyaba a Hillary Clinton. Luego el presidente fue Trump. Y fíjense que esa situación nunca terminó bien. Porque cuando fue el G20 en la Argentina, Trump lo destrató a Mauricio Macri. Y nunca terminó bien. Por eso digo, yo que me hago gracioso y te digo que yo no respeto. Todo lo contrario, respeto. Lo que pasa es que hablo de geopolítica. Lo que no me hago es hacerme el... No soy políticamente correcto. Y me parece que en la Argentina de hoy, ser políticamente correcto nos resta a todos. Por eso te digo, hablemos de las cosas importantes de la burguina. ¿En Burkina Faso pasan crónica? ¿Cómo? ¿En Burkina Faso pasan crónica? Porque capaz que se ofende ahí. No creo que sea. Le pido disculpas a los compañeros de Burkina Faso. O a la de Tuvalu. Que suele ser poquito, pero te tengo aprecio. ¿Vos crees que en este momento nos están mirando? Mandale un beso. Vamos a la economía.